Sin medir las consecuencias de un temerario juego, de lanzarse piedras entre el colegial Schneider y su compañero terminó con la cabeza rota. La sangre, cuando me dijo, está sacando, está loco, loco, está cayendo sangre, cuando me sentí, está puro sangre. Claro, la sangre. Me dijo, mami, hemos estado jugando, primero con la pelota, después hemos jugado con la piedra. Hemos empezado el mismo, me dijo, eso es todo. Cuando yo llegué a mi casa, le encontré a mi hijo con la cabeza hecha una herida. Ambos estudiantes pertenecen a la Institución Educativa San Francisco de Asís, por lo que representantes de la Unidad de Gestión Educativa Local de Educación de Huancayo llegaron al lugar tras la agresión, para realizar las investigaciones del caso, después de que la madre de la víctima realizara la denuncia. Asimismo, la madre del escolar, que sería el responsable de la pedrada, informó que recién la notificaron sobre el accidente. Ahorita mi hijo me ha contado así. ¿No ha sido una agresión? No, no ha sido una agresión esa. De casualidad la llegó a la piedra, señorita. ¿Sí? ¿Por qué no se comunicó este hecho? ¿A usted le avisaron la bienvenida? ¿Ya sabía? No, no sabía. Ya cuando ya había pasado todo, recién me han comunicado. Por esa razón yo me acerco acá al colegio, me han notificado con unos papelitos para presentar a las ocho de la mañana y ahorita justamente a la estación. Ahora todos los gastos también me está haciendo conversar. Ahí están todos los gastos, porque le estoy reconociendo, señorita. ¿Cuánto? Asimismo, no se descarta una sanción administrativa para el auxiliar Rolando Cueva y el director del centro educativo, debido a que después de conocer el hecho, Rolando Cueva habría preferido atender al menor, más no trasladarlo al centro de salud más cercano y omitir informar a los padres de familia. Sí, y ahí fue cuando... ¿No apareció el auxiliar? El auxiliar sí me llevó, me echó a co y me comenzó a limpar la herida, después se ha ido con el niño, para que lave... ¿Con tu agresor? Sí, con el agresor, para que lave la lopa y el somero, que todavía mojado. Ahí después lo dejó secando, después yo me senté, estaba haciendo un poco de mareos en mi cabeza, esperamos, se secó y me hizo licitar, me hizo entregar mi tarjeta para que yo me vaya a mi casa. Además, esta madre aprovechó para dar a conocer que el menor herido habría sido responsable de que decidiera retirar a su hija de esta misma institución educativa, por ser hostigada constantemente. Mi jumper a mí, porque esas veces yo venía, me ha alzado mi jumper, me tiraba puñete, una vez me ha tirado un puñete y yo lo he devolvido. Se venía a quejar a su mamá, diciendo que yo me maquillo, yo me pinto todo, y eso no era cierto, un día llegué a mi casa, mi mamá con un palo me ha tirado desde esa vez, y otra vuelta hecha y me había alzado mi jumper dos veces y después me valió, le he dicho a mi mamá para no tener problema con su mamá, porque su mamá es una problemática, mi mamá me ha sacado del colegio a mí. Sí, en el mismo salón estaba. Sin embargo, ¿cuál es la función de las autoridades correspondientes del sector educación de la región frente a estos casos? ¿O es que solo salen de las oficinas cuando el hecho ya está consumado? Accidente o bullying, ¿dónde están los verdaderos responsables que deberían orientar y trabajar en la prevención de este tipo de incidentes para mejorar la convivencia entre compañeros, no solo en este caso, sino en todas las instituciones educativas de la región? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!